Sonora Carida, una canción muy nuestra en la que expresamos con la voz y las notas musicales la riqueza de este gran estado. Un reconocimiento y agradecimiento a nuestras autoridades estatales y municipales por las acciones que han implementado por la salud y el bienestar de los sonorenses. Hoy la familia Oslac simplemente les decimos gracias. Y a nombre de la Orquesta Sinfónica La Caridad, del Grupo México, les dedicamos esta melodía con mucho cariño. ¡Todos jalamos por Sonora! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!